Hola a todos y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos La Guerra de los Mundos, Nueva Oleana. Un juego de dos jugadores, 45 minutos y 10 años o más. Y bueno, vamos a ver el contenido. Lo primero que tenemos es el reglamento, manual extenso. Un total de 20 páginas, con resúmenes de las cartas y demás. 16 páginas en total son las reglas, muchos ejemplos. Además, aquí veis ya que está grande. Y bueno, vamos a dejar hasta un lado. Luego tenemos aquí una plancha de tokens, con los edificios de los humanos, los edificios de los alienígenas. Es un juego asimétrico, en el que los dos jugadores se enfrentan entre ellos. Y bueno, pues el objetivo es ganar. Cada uno tiene una forma distinta de ganar. Y es un juego, al final, un deck building. Ahora veremos las cartas y demás. Aquí vemos el tablero. Ok, a ver si consigo... Que veáis si tiene el tablero. Aquí está, tablero grande. Muy chulo, aquí va el daño a los alienígenas, como os he dicho. Y bueno, aquí tenemos los tokens, que son los humanos, la madera. Ok, bueno, pues ahí lo veis. Aquí tenemos las peganas para distintas naves y cosas de... bueno, los tanques y demás. Y por último, pues tenemos el mazo de cartas. Mazo de cartas... Aquí está. Tenemos las cartas de los alienígenas. Que son estas. O sea, tienen el reverso en azul. Aquí veis las ilustraciones y demás. Muy chulas. Y luego tenemos aquí el mazo de los humanos. Voy a acercarlo para que lo veáis bien. Y el reverso es este. ¿Tamaño de las cartas? Un segundito. Pues como voy diciendo, el tamaño de las cartas son cartas grandes. Son tamaño... A ver... Son wonder. 65 por 100. Está muy bien. Está chula porque así hay bastantes ilustraciones y demás. Así que... Creo que no me ha dejado más nada. Por aquí está. Y por aquí está. Así que nada. Pues este es la guerra de los mundos. Nueva oleada. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ya sabéis que en los comentarios os responderemos al momento. Si no, siempre lo digo que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Y el último que me queda, recordad que os suscribáis y que le deis un buen like al vídeo. Nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.